Actualmente no tengo novia, lamentablemente me ojo porque era feo Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Rodríguez y bienvenidos a mi canal Para empezar quiero decirles que este video es súper, súper, ultra, recontra, ultramente personal Voy a estar diciendo algunas cosas sobre mí, como dije, súper, súper personal Y que tal vez les interese, ¿no? Para que me conozcan más Mi nombre completo es Juan Hugo Maratis Rodríguez Tengo aproximadamente 16 años de edad, ya voy para los 17 Soy de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con eso te digo todo Y mi arenal A la edad que quise ser YouTuber fue cuando tenía alrededor de 13 años por ahí Porque me gustaba ver Fernanfloo y una larga historia Pero cuando tenía 13 años ya quería hacer mi primer video Normalmente hago como videos, vlogs o retos A veces hago bromas a algunas personas Como también mi lugar de hábito para grabar siempre ha sido este Y nada Aparte de ser YouTuber, ¿qué me gustaría ser? Charlie, un actor, un actor me gustaría ser aparte de ser YouTuber Mi deporte favorito es el fútbol y también el bolígol Son lo que más me gustan Actualmente no tengo novia, lamentablemente Me ojo porque era feo Oye A ver, a ver, ¿qué pasó? Sí Ya pues Ya, el segundo punto también es que soy muy, muy malo y muy estricto Y muy mentiroso porque me negaste más de tres veces Cállate Bueno, pero no se enoje Mi estatura no es ser tan alto Migo alrededor de 1.70 a 1.73 máximo ¿Cuántas novedades tenido? He tenido solo uno ¿Ya? Ah, sí Como si estas cosas pasaran Esto es una mierda Estaba en cuarto de secundaria el año pasado Pero ahora me toca Hinto Este canal se trata de Red Talk Como ya lo dije Nada, pues chau entonces Mi piel es super, super morena Soy super negro, miren Y también tengo la... Cállate Bluda Hasta la persona que está grabando ahorita atrás de la pantalla A esa persona le hace muchas bromas, acuérdense Esta persona soy su novia El macho Dale ¿Se hace broma? Dale, venusita ¿Cómo pudiste decir venusita? Apuré Y acción Agua La mejor bebida energética Ya que producción es muy mala Hasta aquí nomás el video de hoy Gracias por mirar el video hasta el final Ya sabes suscribirte por acá Y activar la campanita Perdón por mi ojo Bueno ya que me ayudaste a grabar mi video Pues ni modo te tengo que... Te voy a pensar ¿Tienes que poner tus agradecimientos? Sí ¿Cómo? Te agradecí al video que yo te ayudé a grabar Pero no me lo dije ¿Mi culpa? Te veo que yo te ayude Ya la perdono ya Suscríbanse digan Te perdono Suscríbanse digan No, es la perdono Suscríbanse Suscríbanse Ahí donde ven las flechitas